Oye, vamos con Matilde Obregón, que resulta que hubo discordia en las redes y hubo mucho pleito porque salió Matilde de Masterchef Celebrity, ¿no? Primero que nada, ¿a cómo me seguían reclamando? Que porque yo di el spoiler, ¿no? Porque yo lo dije el lunes pasado. Y ahorita les vamos a dar otro. Para que se preparen. Y entonces, este, Matilde, este, fue la expulsada, tal cual yo dije en uno, en el primer programa de la semana, ¿no? De la semana pasada. Sí. Este, como siempre lo decimos, no acepto reclamos. ¿Y saben por qué no acepto reclamos? Porque se las advierte. O sea, si yo ahorita les soltara el nombre del expulsado del viernes sin avisarles, eso sí sería para que reclamen, ¿no? Pero es como cuando ustedes están viendo un canal y les dicen, advertencia, si hay niños cerca que se alejen porque va a haber escenas que no son para ellos. Si ya te lo están advirtiendo, sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Entonces no hay por qué quejarse. Es ilógico. Quien se queja es ilógico y está fuera del sentido común. Bien, estamos de acuerdo. Sí. Además, yo no soy empleado de Azteca, yo no firmo ningún contrato de confidencialidad, ¿no? Y si uno se entera, entonces imagínate, entonces si nos pusiéramos muy escrupulosos, pues entonces todo lo que contamos que ha pasado detrás de cámaras tampoco tendríamos por qué contarlo, porque también hay contratos de por medio, ¿no? O sea, todos los chismes, entonces vendríamos a no decir nada. Pero aparte de que venga y lo diga a otro, a que lo digamos nosotros, pues bueno, es nota. La información llega y la información la compartimos. Exacto. Bueno, volviendo al punto, Matilde Obregón salió y entonces todo el mundo se queja porque dicen que fue una mala decisión de parte de los chefs, porque ella pues demostró en los primeros programas que sí sabe cocinar, ¿no? Y entonces por ahí hay Aristeo, por ejemplo. Aristeo no sabe cocinar, ¿no? Él mismo lo dice, no sé hacer nada. Entonces, ¿cómo es posible que alguien así se quede? Luego también reclamaban que José Joel le puso piña al mole y que ¿por qué no lo sacaron? Si especificaron que no hubiera otro ingrediente más que el mole y este aferrado puso la piña. Cuando los jueces fueron le dijeron, no pongas nada más, que voy a poner piña, no la pongas. Pero como José Joel se maneja solo, él puso la piña y entonces todo el mundo dice, ¿por qué a él le perdonan este desacato? No acató la regla y aún así se va Matilde. Entonces hubo una en las redes y luego William Valdés se pone a contestarle a los detractores y arma una polémica porque también muchos dicen que debería de salir. Es decir, total de que nadie conforme con que se fue Matilde. Nadie conforme con que se fue Matilde Obregón. ¿Cómo ves? Pues es que querían que se fuera José Joel, ¿no? Yo creo que más bien esa es la bronca, no es si salió Matilde, sino que no se fue José Joel. Exacto, ese era el reclamo principal. Y bueno, eso es lo de Masterchef. Al final del programa, para que puedan ver la siguiente nota, al final del programa les diré quién sale el viernes. Sí, sí, ¿no? ¿Lo decimos o no? ¿Eh? ¿Lo decimos o no? Pues lo ponemos a votación o qué? Pues a ver, ¿quieren saber o no? A ver, pongan en este momento y si no, yo me quedo callado, ¿eh?